Andrés Pastrana advierte que el narco podría comprar la presidencia en México. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. De cara al proceso electoral de 2024, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, advirtió que el gobierno de México debe poner mucha atención en las acciones del narcotráfico, ya que su irrupción al proceso electoral, sobre todo en el presidencial, puede ser un riesgo para la población, así como para la democracia del país. En una entrevista para El Financiero, el mandatario que gobernó Colombia de 1998 y 2002 lanzó una advertencia a nuestro país, además de revelar detalles muy oscuros que ocurrieron entre el narcotráfico en aquel país y el gobierno nacional en todos sus niveles. En Colombia el narcotráfico se compró la presidencia, encabezada por Ernesto Samper Pizano, y para mí hoy el narcotráfico es el mayor enemigo de la democracia. ¿Por qué? Porque está corrompiendo a la sociedad, dijo Andrés Pastrana en entrevista. Además de ello, Pastrana señaló que los mexicanos deben tomar como referencia lo que vivió el pueblo colombiano para que no tengan que pasar por lo mismo. Recordemos que en la década de los 80 y 90, el país sudamericano vivió una fuerte ola de violencia debido a las acciones del cártel de Cali y Medellín, sumado a los actos rebeldes de grupos paramilitares. Por último, Andrés Pastrana detalló que este movimiento por parte de los diversos cárteles de la droga en nuestro país está motivado para que puedan llevar a cabo sus actividades ilícitas y expandir sus operaciones sin problemas. Están ampliando sus negocios, porque quieren quedarse con las autoridades locales, para implementar negocios, para el lavado de su dinero, y eso es muy grave, porque hoy lo que verdaderamente está en peligro, y lo estamos viendo en el caso colombiano, hay dinero por todos lados de los narcos, financiando campañas políticas, dinero que no se registra y que hoy estamos perdiendo en nuestros países. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.